El directo, cosas del directo menos ¿Qué tal has dormido Aidor? Como un niño pequeño ¿Ronco? ¿Yo? No, a ver, de vez en cuando haces eso de que te quedas Como que te quedas muy traspuesto y haces ¿Qué estás leyendo? Suelo darme una vueltita a las mañanas Para comprar un poco de champú Para la ducha y un poco de prensa Del sitio Tienen pocas hojas y muchos dibujos Perfecto para los que no entienden checos El típico magazín del semana A poco atlas por men ¿Habrá que desayunar primero o qué? Íbamos a pillar fritur Pillamos fritur Pero algo fallo en el correo Y no tenemos fritur Entonces hemos pillado fritur para otro día Pero vamos a hacer la de hoy Y la táctica por ahora va a ser La de hacer como que no sabemos castellano bien Porque el fritur es en castellano Entonces nos hacemos así un poquito Y bueno, a ver lo que pasa Solo ese expreso ¿Para qué venía con leche? Por si le quieres echar Esta primera parte con violencia y escatología De la historia de Praga te ha gustado, ¿no? Que el sol está encantando Sí Espectáculo Espectáculo Más o menos Más o menos ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.